Es muy importante para nuestro departamento y sobre todo para todos los riverenses y las riverenses que vienen apostando al proyecto educativo profesionalizante y donde la UTU juega un rol fundamental. Este campo seguramente anexado a todo lo que es la oferta educativa de UTU que tenemos en Rivera va a generar oportunidades para mucha gente, porque ahora por ejemplo estábamos hablando de que es muy probable que venga para acá el horno de secado para las maderas que son procesadas por parte de los pequeños aserraderos, un programa que viene llevándolo adelante la Intendencia hace muchos años y que hoy con este proceso de secado no solamente van a ganar valor los productos para su comercialización sino que se va a generar un proceso de capacitación para un sector productivo muy pequeñito que tenía un trabajo básicamente de sobrevivencia en esa inserción de toda la cadena productiva maderero forestal. Así que ahora vamos a estar recorriendo Minas de Corrales, una escuela agraria, la segunda escuela agraria más grande del país, donde allí seguramente van a haber planteamientos y donde nosotros ya le planteamos al director algunas cuestiones vinculadas a los bachilleratos agrarios en Masoyer y abrir un bachillerato agrario en Bichadero, que es una zona agropecuaria por excelencia. El tomo nota, le parece muy bien, se lo va a llevar, vamos a trabajar en la capacitación descentralizada en las diferentes localidades del interior, en diferentes cursos que tengan que ver con la tarea de campo, alambrado, huasquería, esquila. Así que creo que vamos a construir una agenda muy potente con el departamento de Rivera como yo no recuerdo haber tenido en algún momento.